Gramo compartió la tercera edición de su conversatorio 2018 con el objetivo de rescatar valores patrimoniales históricos. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la cultura como por ejemplo vamos a escuchar a Julia Isidre que es una ceramista, un referente de la cultura y de la escultura local. También tenemos a José Mongelos que es un tenor reconocido mundialmente, paraguayo y que por suerte, él vive en Europa pero por suerte está por aquí, nos va a contar su experiencia y hablar de cómo es la voz. Vamos a hablar de temas sociales como el trabajo que hace la Fundación ALDA, va a hablar Alex Loza, presidente de la Fundación ALDA, que lleva más de 15 años trabajando por la educación de este país.